El sector de cocina es auspiciado por Aceite Rico. Vamos a hacer unas chuletitas rebozadas con una salsita de queso y jamón serrano. O sea que tomen nota chicos, está increíble esta fiesta para que la puedan hacer en casa. Las chuletas de cerdo con salsa de queso necesitamos chuletas de cerdo, queso para fundir, jamón serrano, pan rallado, huevo, harina, aceite rico, sal y pimienta. O sea que chicos ya me puse manos a la obra. ¡Hola! Ya, 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 espera la barra nada más. ¡Yo espero! ¡Chicos! ¡Sector de cocina! ¡Let's go! Bueno chicos, yo les explico cómo estoy haciendo las chuletitas de cerdo. Es muy, muy sencillo. En este caso yo tengo las chuletitas por acá, como ustedes pueden ver, les he puesto sal, les he puesto pimienta y a eso nosotros vamos a pasar primero por harina, que le vamos a poner igual un poquito de sal, a los huevos, después igual le vamos a poner un poquito de sal, lo vamos a batir y luego la chuletita ya con un poquito de harina va a ir a los huevos. Se lo empapa y eso así se va a ir directo igual a la harina de pan. Lo vamos a rebosar nosotros acá un poquito de cada lado para darle un poquito más de color. Y una vez que eso esté listo lo ponemos en una bandeja de horno. En esa bandejita de horno va a ir la chuleta, encima van a ir las lonjitas del jamón serrano. Y ustedes quieren utilizar otro jamón, igual pueden utilizar otro jamón. Bueno, y encima del jamón le vamos a poner un quesito mozzarella en este caso, pero ustedes pueden utilizarle lo que ustedes quieran. Entonces esto va directo al horno y hasta que el quesito se funda y quede así doradito, igual sale y se lo puede servir en el platito. O sea que yo lo tengo por acá, miren, yo lo tengo por acá, como ustedes pueden ver. Miren eso de rico, pero no saben lo rico que saben. Ahí van dos personas, un que está embarazado no puede comer cerdo. Le vamos a dar el visto bueno. El ginecólogo me dijo que las embarazadas no pueden comer cerdo. Ay, Sixto. Qué bello se ve. Mira, bueno, esta fue la sugerencia del día de ahora. Chuchita, a la derecha, caramba. Para Navidad y para que puedan compartir con la familia. Toma, Chuchi. ¡Vamos! Chuchita, más unerecha. Y cerramos el sector de cocina. Qué rico el gusto del día de hoy. Bueno, vamos a cerrar el sector. Pues a la pausa, ya venimos. El sector de cocina fue auspiciado por Aceite Rico.